¡Suscríbete al canal! Estamos a punto de despegar en una aprendidísima aventurr... ¡Vamos a 64 bits de potencia! ¡Vamos a cubar! 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 Ya volvemos con Kirin, el profesor feliz. Este es el juego del nuevo siglo. Esto es... ¡Nintendomanía! Sábado 10.30 de la mañana... Es gracias a las compañías de cambio satélite que dice... ...como proyecto de despegar en una aprendidísima aventura con 64 bits de potencia... ...destreza, velocidad, inteligencia... ...prepara a tensar todas sus habilidades... Ya volvemos con Kirin, el profesor feliz.